...que no queramos salir adelante. Para mí, es una discriminación. Porque está bien, felicitaciones a estar en la primera pre, lo sé. Pero los que van por su segunda, tercera pre, cuarta, quinta, no vienen a calentar los asientos, de verdad se están esforzando. Yo también tengo dos pre. Esta es mi tercera y última pre que yo creía que podía alcanzar. Porque yo ya no iba a postular para más pre, porque sé cuáles son los requisitos, las reglas que tienen ustedes. Y no iba a ir en contra de ellos. Pero me están generando la oportunidad simplemente porque ahora van a evaluar la situación socioeconómica, algo que no se nos informó desde un comienzo. No se nos informó. Lo que ustedes están haciendo, también, la impresión está en México. Le han cometido una negligencia, un grave error. La regla del juego no le pusieron participación. Y esa es una falta grave. Por favor, entienda. Lo que dijo el señor Puebla, que tiene razón. Que proceda a esta pre 1, que ingresen los que han llevado en tope, y en el 73, 2, 3, 5 de las reglas del juego. Han cometido una negligencia, por favor. Estos niños son menores de la mayoría. Se los van a ajustar. Por favor. Ustedes han cometido el error. No nosotros. Ni los llenos de acá. Entiéndanlo. Por favor. Esto es una mechita. Si siguen así, vamos a tener un gran error. Se los ríe. Es esto. Así también nosotros hemos evaluado el presupuesto que tiene este programa. Y nosotros creemos que la cantidad de alumnos que sale de toda la provincia, son más de 5.000 alumnos anuales, no alcanza para poder cumplir la demanda que tenemos. Nuestro programa se ha reducido. Solo tenemos 180 vacantes. Sin embargo, sin embargo, en la propuesta de la herencia de desarrollo social, nace una propuesta para poder actuar el tema municipal. Nosotros quisiéramos atender a mucha más población. Eso sí es lo que lo tenga claro. Pero hay temas presupuestales que nosotros no manejamos. Por eso le vuelvo a repetir. Esto es un programa social. No somos academia preuniversitaria. Señor, pero usted debió avisar antes a los muchachos, antes de que fortulen. Una vez más, lo vuelvo a decir una vez más. Una vez más. Cada alumno que iba a matricularse con el coordinador, o que iba a seguirse con el coordinador, se iba a dar a que el alumno se le permitaba. Además, 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 se ha publicado por todos los medios los requisitos que hay que cumplir. ¡Oh, señor! La ficha me llena. Para ir comenzando un poco el tema y completando la idea. ¡Es mentira! Para ir completando la idea. ¡Es mentira, señor! La intención de nosotros, la intención de nosotros, la intención de nosotros, es mejorar el programa. ¡Está bien! Si no lo mejoramos, si no lo mejoramos ahora, nos vamos a apuntar toda la gestión tratando de mejorarle. Pasarán los años y seguirá como está, como hace otro día. ¡Pero no lo destruye! Lo que no soy cual queremos hacer acá, y es más, lo hemos, por eso le digo, lo hemos validado con jóvenes. Los jóvenes representantes han estado aquí un mes en tu vida. Todos los días lo dían. Entonces, lo hemos, lo hemos, lo hemos, lo hemos validado. Y coincidimos, coincidimos, y creo que ustedes los periodistas un poco nos van a dejar mentir, que todo el programa social está destinado para personas vulnerables. ¡Está bien! Y la intención de la municipalidad provincial de Guadal es justamente lograr el beneficio, lograr bienestar para la población y sobre todo, ir cerrando brechas de desigualdad. ¡Está bien! Pero no lo he dicho antes. ¡No sabía! ¡No sabía! Disculpan, en mi caso, yo no tengo trabajo, seguro. En mi caso, supuestamente que están atendiendo que los socios económicos, ¿cuáles son socios económicos? Yo no tengo seguro, yo no tengo trabajo seguro, o sí tengo mi casa, yo no llego, es algo natural, pero acá están bien en mi casa como yo vivo, yo no sé, yo no me dervencio como yo vivo. Acá de como de tres cuadras está mi casa, que vayan, si realmente se vayan a verificar, entonces, ¿por qué no hacen así a mi hija? Recién tiene uno, con este sería dos. Entonces, eso me indigna. Algunas personas que yo conozco que han ingresado la verdadera mente que tienen plata, ellos dicen, ¿por qué no hacen el Estado? ¡Eso es lo que no hacen! Usted dice, ya entendimos perfectamente que usted no es el sismo, ya entendimos perfectamente eso, pero está bajo su responsabilidad ver si los resultados del sismo son transparentes y verdaderos, no que sean mentiras. Otro, usted dice que nos dice que sí han avisado, acá dice que debemos llenar las fichas socioeconómicas, pero en ningún lado figura que eso también va a ser evaluado y que nos va a poner un límite si podemos alcanzar o no alcanzar vacantes. Ayer el coordinador también dijo que había publicado en la página y en la página yo estaba buscando, me quedaba hasta las 2 de la mañana haciendo mi documento que ya lo presenté a la mesa de parte con la firma de todos, buscando información para poder hoy día hablar ante usted. disculpe, se lo han hecho público virtualmente, en teoría. Usted me está tratando de decir que se lo han publicado. Disculpe, pero eso es una manera correcta de hacer una discusión pública porque usted para ser público en una identidad como Facebook no es una identidad figura de que todo lo que estamos acá vamos a poder verla. No es una, o sea, es una, en teoría lo que dijo el padre de familia, no sé quién es, que es una negligencia en lo que a mí me molesta es que ustedes no aceptan esa negligencia que ustedes mismos han cometido.